Hay un ladrón en mi casa. El otro día estaba acá en mi casa, tranquilo, dando vueltas, y me di cuenta que el pasto de mi jardín estaba muy diferente. Estaba lleno de pozos y agujeros con tierra por todos lados y dije, qué raro, ¿será por la lluvia? Porque últimamente en México está lloviendo demasiado porque estamos en temporada de lluvia. Y dije, bueno, la última se inundó y salió la tierra por todos lados. Hasta que vi algo que me llamó mucho la atención. Había excremento de animal en el pasto, así como escuchan. Y eso para mí es muy raro porque los que me conocen saben muy bien que yo no tengo mascotas. No tengo animales. Y ahí pensé, ¿será la mascota del vecino? ¿Tendrá un gato, un perro? ¿Qué saltó el muro? No sé. Y chicos, solamente había una forma de averiguarlo. Ver mis cámaras de seguridad. Empecé a buscar en las grabaciones días por día, noche por noche, y no encontraba nada. Hasta que, no me lo van a creer, apareció el tlacuache. Después de investigar por todo internet y preguntarle a muchos amigos, me di cuenta que en mi casa estaba teniendo la visita de un tlacuache. ¿Y qué es un tlacuache? Con los nombres tlacuache, chucha, fara o tacuacín, se conocen ciertas especies mexicanas de zarigüeya. ¿Ah, es una zarigüeya? Un mamífero marsupial americano ampliamente distribuido en Norte, Centro y Sudamérica. Es un animal relativamente agresivo, de mordida dolorosa y hábitos nocturnos. Hábitos nocturnos, con razón solamente aparecen a noche. Me estoy dando cuenta que los tlacuaches son muy lindos, o sea, tienen la cara muy tierna. Son como ratones, pero más lindos. Ah, miren a esa mamá con todos esos hijitos. ¿Y por qué grabo este video? Muy fácil, quiero hacerme amigo del tlacuache. Porque los tlacuaches se ven muy tiernos, o sea, mírenlos. Entonces, en este video voy a intentar acercarme a él todas las noches cuando llegue a mi casa dándole comida. Y todo esto será grabado con mis cámaras de seguridad y visión nocturna. Créanme que este video vale mucho la pena verlo hasta el final. Porque gracias a él descubrí que mi jardín esconde algo que ni yo ni ustedes sabían. Y también tendremos la visita de un pequeño ratón que vive en mi casa, que yo no sabía. Pero vamos por partes. Vamos a intentar nuestro primer acercamiento con el tlacuache. Los tlacuaches son animales que comen lo que sea. Y una de las cosas que vi que comen son frutas. Les encantan las frutas. En este momento son las 12 y 27 de la medianoche. Tenemos que apurarnos porque este animal seguramente está dando vueltas por ahí. Así que vamos a dejarle plátano en esa bandeja blanca. Vamos a poner la GoPro para que grabe toda la noche. Y vamos a poner una luz que no sé si es muy buena idea, pero el tema es que si no hay luz no se va a ver nada. Y muy importante que usemos un cable muy largo. Porque queremos que la GoPro y la luz funcionen toda la noche. Si no, es imposible captarlo. Se van a quedar sin batería. Ahora apagamos la luz para que el tlacuache no se asuste. Y listo. Ahora sí amigos, a cruzar los dedos. Vámonos. Me quedé varios minutos espiando y viendo si aparecía, pero no veía nada. Entonces decidí irme a dormir porque ya era muy tarde y no quería desvelarme. Al día siguiente me desperté muy emocionado. Y lo primero que hice fue ir a ver si este animal apareció. Chicos, me temo que fue un fracaso. La banana está intacta, no entiendo. Acá pasó dos cosas. Una, el tlacuache no bajó y ni apareció en el jardín justo el día que yo grabo. Sería increíble. O número dos, la luz lo ahuyentó. Pero bueno, la única forma de averiguarlo es ver qué grabó esa camarita. Esta pequeña memoria nos va a decir la verdad. Acá tenemos la memoria. Entramos en la carpeta de GoPro. Por favor, decime qué grabó. Ah, mirá, sí, grabó toda la noche. Este dura 38 minutos. Hasta grabó durante el día. Qué locura. Siento que así va a estar imposible de darse cuenta porque no veo el fondo. La única forma de darme cuenta es fijarme en las cámaras de seguridad de la casa. Ahí sí tengo un paneo mucho más amplio. No me lo van a creer, apareció el tlacuache. Mírenlo. Ahí está. Pero por qué no comió una banana. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¿Por qué me haces esto? Si estabas ahí, ¿por qué no fuiste a comer la banana? Mírenlo, caminando por todo el jardín y lo menos que hace es ir a comer la banana. O sea, se va hasta el sótano. No lo entiendo. Viendo las cámaras de seguridad, me di cuenta que mi casa vivía un ratón. Y recién me entero que caminan por las paredes. No tiene sentido. Chicos, pendientes porque más adelante va a aparecer nuevamente. Bueno, ya cayó la noche y tenemos que actuar rápido porque en cualquier momento este animal puede bajar al jardín. Tenemos la duda si la luz que pusimos fue la que ahuyentó el tlacuache y por esa razón no bajó. Entonces estamos pensando en usar estas dos cámaras de visión nocturna que no tienen luz para que el tlacuache no tenga miedo. ¿Funcionará? Yo creería que sí. Hay que intentarlo. A diferencia de ayer, esta vez vamos a usar atún para darle de comer. ¿Por qué? Porque me lo comentó una persona que sabe de tlacuaches. Estuvimos analizando todos los clips de cuando bajaba el tlacuache y siempre todas las noches baja por el gimnasio. Entonces esta vez vamos a dejar el atún justo al lado de las rocas. Y las cámaras vamos a dejarlas ahí justo abajo del techo por si ya llover para que no se jodan. Y ponemos a grabar esta cámara. Ahí ya tenemos el ángulo perfecto del plato. Chicos, le tengo fe. Esta noche siento que va a suceder. Y otra vez no apareció. Pero 24 horas después ocurrió un milagro. Conocimos por fin al tlacuache que visita mi casa todas las noches y destroza mi jardín. No puedo creer, por fin lo conocemos. Miren lo que es eso. Miren cómo está buscando comida por el impasto. Mira, se sacude como un perro. Es increíble que justo el día que no grabo, no aparece, no puede ser. Se me quedó en las plantas. What the fuck? Se me quedó aquí en la escalera. Sí. Sí, se me quedó aquí, 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 aquí. Bueno, creo que se comió el atún que le dije en el plato porque lo vimos bastante tiempo en el plato. Entonces ahora voy a intentar hacer el primer acercamiento. Hándole un pedazo de pizza. Vamos a ver si funciona o no. Dato muy importante. A los tlacuaches no les importa la lluvia. Parse. Le tiro, le tiro. Uno, dos, tres. No, ¿está allá? No, se fue. No. Se está yendo por donde siempre se va. Lo perdimos. P*** madre. Yo no sé si nombrar esto como un fracaso o una victoria. ¿Vos qué dirías que fue? Yo creo que fue un adelanto. Porque mañana podemos volver a grabarlo. Chicos, ¿se acuerdan del ratón? Bueno, uno de mis amigos me dijo que ese mismo día lo vio en la cocina y se escondió abajo del refri. Entonces me puse a investigar y confirmé que vivía ahí abajo porque encontré caca del ratón. Y lo confirmé porque lo busqué en internet y se veía igual. Entonces dejé unos quesos en el piso y puse a grabar una cámara toda la noche a ver si lo veía. Y amigos, minutos después de esa misma noche recibimos la mejor noticia posible. ¡Hey! Ahí está volviendo, está volviendo, mirá. ¿Sí? ¿Sabes? ¿Sabes? Volviendo, volviendo, volviendo. Volviendo, volviendo. ¡Volviendo! Volviendo. Agarra la cámara, agarra la cámara. Así va a comer la pizza, así va a comer la pizza. Ahí está, ahí está el video. Lo veo. Este lo siento más chiquito, eh. Creo que es otro, más chico. Si se fijan bien, ahí podemos presenciar como el tlacuache hace los pozos en mi jardín, pobre mi pasto Finalmente mete la pata y intenta hacer como un agujero Chicos estoy seguro que este es otro, podemos estar presenciando dos ratones Chicos, el parce va a salir para filmar lo demás Chicos, el parce va a salir para filmar lo demás Chicos, el parce va a salir para filmar lo demás ¿La capturaste? Chicos, lo tenemos Está detrás de la piedra ¿En serio? Voy a dejar este pedazo de pizza por acá Otra vez este ladrón hizo de las suyas Se comió la pizza y no llegamos a grabarlo, me quiero morir Pero nos dimos cuenta que ese ladrón está atrás de las rocas Sigue ahí, se está comiendo la pizza atrás Voy a agarrar otro pedazo de pizza y vamos a dejarlo justo al lado de las rocas Ya dejamos la pizza, puse una GoPro para poder captarlo desde cerca Y ahora sí, vámonos para adentro para no llamar la atención Amigos, acaba de llegar el tlacuache después de 15 minutos Chicos, se está acercando a la pizza Se está acercando a la pizza La está dudando porque tiene miedo, lo entiendo Ahí está, ahí está Sí, 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 acércate Acércate Sí, ahí viene Ahí viene, ahí viene Sí, sí, toda tuya Toda tuya la pizza Toda tuya No hay que gritar porque escuchan estos Queremos ser tus amigos, por favor Chicos, esto es más interesante que ver, no sé, una serie de Netflix La está pensando muchísimo No ¿A dónde vas? Agárrala, pendejo ¿A dónde va? Chicos, estos animales son muy inteligentes Porque como puse cámaras, está como analizando Yo sé que ahora va a volver Sí, y la va a agarrar Sí, dale, agárrala, agárrala Esto es emocionante Esto es muy emocionante Comela, es toda tuya, tonta Mirá, mirá, mirá Sí, sí No, pero no la llevó Se la llevó Sí Después de un gran éxito, les quiero mostrar estas bellezas Chicos, les presento a nuestros nuevos peluches de los payasos de la Deep Web Tenemos a Duffy, Mini Mini y Dindón Miren qué tiernos se ven en mi cama Y están disponibles en nuestra página clubmisterio.store Pero hay piezas ilimitadas Hay muy pocas piezas Así que apúrense Y como saben, la página solo está disponible para la gente de México ¿Ok? Próximamente iremos a los países Hola chicos Hoy es un nuevo día Estamos acostados a punto de dormir Prendo las cámaras de seguridad Y ahí estaba nuevamente Les cuento qué pasó Estaba ahí Nos acercamos con un pedazo de pan Se lo tiramos Y salió corriendo Y ahora sí Lo quiero enfrentar Siempre interactúe de lejos Pero ahora no Me cansé Si no me equivoco El tlacuache Está justo adentro de ahí De esos arbustos Qué miedo que tengo Teo ¿Ves al tlacuache? Ahí arriba el gimnasio Y mientras buscábamos al tlacuache Pasó lo inimaginable Apareció nuevamente el ratón Este ratón Ahí está What the fuck Este ratón Chicos Estamos enfrentándonos Con un tlacuache Y un ratón A las 2 de la mañana Nos pusimos a buscar el tlacuache Por todo el jardín Y no aparecía Ya se me estaba haciendo muy raro Hasta que encontré Al lado del gimnasio El pan que la había tirado Y lo peor Estaba todo mordido Se comió el pan Y subió por todo el árbol Hasta arriba Mirá Mirá Tremendo mordisco Mirá 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 Apagamos las luces Y vamos al cuarto de Jan Para este de arriba Para la palabra Está bien Corre, corre Espérenme Tengo miedo Espérenme Malas noticias El tlacuache Desapareció Se comió el pan Y se fue a su casa Pero como vieron Apareció el ratoncito Como ustedes vieron Ayer dejé una cámara Grabando toda la noche En la cocina Con 3 quesos Y no apareció Entonces Me encargué de comprar Una rata Para ratones Que la compré en internet Una rata Una trampa Para ratones Esta trampa Es para ratones chiquitos Y esto es muy simple Simplemente se abre de acá Y justo en ese palito Voy a meter un queso clavado Cuando entre el ratón A comerlo Va a hacer Y se cierra la puerta Y va a quedar atrapado Y como vimos En la cámara de seguridad Salió justamente por acá O sea El ratón vive acá adentro Vive en la cocina Acá tenemos el pedazo de queso Este es el video más raro Que grabé en mi vida Pero está muy divertido Chicos Bueno Nos vamos a dormir Es unas 2 y media A la mañana En 7 horas nos despertamos Y vamos a ver Ese ratón Queda atrapado Adentro de la jaula Como era de esperar El ratón no apareció Pero las cosas Al día siguiente Se iban a poner Mucho más interesantes A las 10 y 47 de la noche Del siguiente día Apareció el telacuache De nuevo Así que cuando esté desprevenido Voy a correr al jardín A prender las luces Para que no tenga tiempo De escaparse Ahora 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 La luz La luz la luz Y me decís Donde brillan los ojos Ok la esquina La esquina Ahí está Ahí No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hay que traer pan Hay que traer pan Fui a buscar pan Para que coma E intentar que salga De los arbustos Pero no funcionaba Hasta que después De 10 minutos Salió Mirá Se escondió ahí Ahí está Ahí está Ahí está Mirá 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 cómo salta Mirá cómo salta Mirá cómo salta No Se metió abajo de la roca Se metió abajo de la roca Hay un agujero Ahí No lo puedo creer Habrá un estilo de cueva Ahí abajo No lo puedo creer Le dejamos muchos pedazos de pan A las afueras de la cueva Y como sabemos que aman la comida E iba a salir por el pan Dejé una cámara grabándolo Y esto fue lo que captó Día 6 En esta gran aventura Lo que pasó ayer Me dejó impactado La toma del tracuache Saliendo de esa cueva Agarrando los panes Me dejó Shockeado Pero lo que me dejó más shockeado Es que abajo de las rocas Hay una cueva Y andás a ver Qué hay ahí adentro Debería meter una cámara ¿No? ¿Qué dicen? Pero bueno La verdadera razón Por la que estoy grabando En este momento Que son casi las 2 de la mañana No es por el tracuache Es por otro ladrón Específicamente Un ladrón de quesos Les cuento qué pasó Dejé queso dentro de la jaula Esta vez adentro de la cocina Y unas horas después El queso no estaba más Pero la jaula No se había cerrado Y ahí me pregunté ¿Será de mala calidad esta jaula? Porque no tiene sentido La idea es que cuando el ratón Agarra el queso De este palo que estoy moviendo Este palo que ven Se zafa Y se cierra la jaula Entonces ¿Qué habrá pasado? No entiendo Vamos a intentarlo una vez más Puse queso Lo más clavado posible Para que le cueste Mucho más al ratón Y así el palo Se mueva más rápido Pero había un tema importante ¿Dónde dejar la jaula? Y ahí pensé Si el ratón vive Abajo del refrigerador Creo que la mejor opción Será poner la jaula Al lado del refri Entonces Eso hice Y chicos Tengo buenas noticias El ratón apareció Miren lo tierno Que es ese ratoncito Lo quiero adoptar Chicos Algo que me llamó Mucho la atención Son los ruidos Que se escuchan Del piso de arriba Y se escuchan Tres de ellos Que hasta el ratón Los escuchó Por favor Quiero que ustedes Mismos lo escuchen Entre las zonas 3 de la mañana Que acabo de escuchar La jaula De la rata Si Funcionó Funcionó Mira lo que es Guay Chiquitito Hola mi amor Chicos No lo puedo creer Cap de al ladrón Del queso Miren lo linda Que es esta ratita Es muy linda Hola mi amor Hola Bebecita Uy Viste Quien atacaron Mi huevo Es mi hija Ay La putilla No No Se acabó Se acabó Se acabó Se escapó What the fuck La p*** Se escapó Ulo Se escapó La p*** Madre La puerta estaba abierta No lo puedo creer What the fuck Lo puedo creer Tlacuache Ratoncito Quiero que sepan Que acá tienen una casa Aunque Ian no quiera Porque Ian dice que no les gusta Tlacuache Un mensaje para ti Podés venir cuando quiera a mi casa Por comida Pero por favor No me destroces más el jardín Yo sé que lo haces para buscar lombrices O insectos Pero yo te puedo dejar comida No tengo problema Y ratoncito Quiero decirte que me pareces muy tierno Pero eso sí No me traigas ni a tu papá Ni a tu mamá Porque me va a dar mucho miedo Solo espero que estos dos animales No se hayan llevado una mala impresión de mí Y que hayan entendido Que yo en realidad Quería ser amigable con ellos Pero en fin Me pareció un video muy interesante Denle like a este video Si quieren que meta una cámara Adentro de las rocas A ver que encontramos ahí adentro Y también apóyenme Comentando abajo en los comentarios Cuántas veces dije Tlacuache en este video Porque lo dije demasiadas veces creo Pero en fin chicos Recuerden que los peluches De los payasos de la Deep Web Ya están disponibles En clubmisterio.store Le dejo el link en la descripción Amigos los amo Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Chau Chau